¿Solo compruebo o eso? ¿Solo compruebo o eso? Vamos allá No te digo si viene alguien ni nada No, no, no me... Vale Es que me estaban avisando esto todo el rato Ya, ya Y yo ya les veía No 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 Vamos a ver muy bien y 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